hola amigos de beauty corner en un vídeo anterior no sé si lo recordáis hablábamos de cómo eliminar el rubio pollo del tinte pero hoy vamos a ir un paso más allá y vamos a hablar de cómo cuidar los cabellos decolorados ya no sólo para proteger su color sino para también mantenerlo hidratado y que esté bonito porque ya sabéis que el pelo decolorado suele sufrir más en ese proceso de decoloración y luego requiere un aporte extra de cuidados y de hidratación para que esté sano y fuerte así que hoy os voy a enseñar cómo hacerlo uno de los peligros que corren los cabellos decolorados y el tema que más preocupa aquellas que buscan un platino perfecto es que su color vaya derivando a un naranja o un amarillo pollo que no es el que buscan para eso y como ya os recomendamos lo ideal es utilizar un champú para cabellos blancos y una mascarilla color plata sus pigmentos violetas nos van a ayudar a mantener el color que deseamos la mascarilla es ideal utilizarla una vez a la semana los productos que desde aquí os recomiendo pues ya sabéis va a ser el champú para cabellos blancos de poscuán que os lo enseño que tiene un color violeta y la mascarilla color plata de la línea expresión color y escogeremos el tono silver cuando te decoloras el pelo corres el riesgo de que tu cabello quede seco frágil y apagado igual que tenemos una rutina de cuidado para la cara vamos a necesitar una rutina de cuidado muy específica para nuestro pelo por eso en el caso del cabello de colorado ya veis que mantener el color no es la única prioridad sino que también nos debemos preocupar de la hidratación de nuestro pelo para eso yo desde aquí os aconsejo utilizar una línea que vuelva a reestructurar nuestro cabello que le aporte brillo que le aporte esa hidratación que tanto necesita para eso os voy a aconsejar la línea diamond de poscuán contiene polvo de diamante vitamina efe y manteca de moringa que nos va a ayudar a mantener el pelo sano brillante y bonito como lo vamos a utilizar pues siempre nos vamos a lavar el pelo con el champú lo aclararemos bien aplicaremos la mascarilla de esta línea la mantendremos en torno a unos 15 minutos esto lo haremos una vez por semana lo podemos combinar con nuestra mascarilla color plata que os comentaba antes y lo que sí es súper importante es utilizar el serum el serum de la línea diamond tiene un olor riquísimo a manzana que os va a encantar y además como es muy ligero lo podéis utilizar en seco o en húmedo solamente lo vamos a utilizar de medios a puntas y cuando hablamos de utilizarlo en seco solamente lo utilizaremos en las puntas y por último otro de los enemigos del cabello de colorado es el calor como el pelo de colorado tiende a la sequedad los cambios de temperatura suelen ser muy perjudiciales por eso yo desde aquí os recomiendo que si podéis o se que es el cabello al aire libre sé que ahora con este tiempo es súper difícil de hacer y no apetece nada por eso yo os voy a recomendar utilizar un secador que contenga iones porque nos va a ayudar a secar el cabello más rápidamente y lo vamos a utilizar de la siguiente manera siempre aplicando el calor más bajito no ponerlo a tope y con el chorro de aire más débil vamos a tardar un poquito más pero va a ser menos perjudicial para nuestro pelo y como siempre os digo la importancia de utilizar un protector térmico ya sabéis que nuestro favorito es el termiker de posguan que lo podéis encontrar en nuestra web si ahora de cara a las fiestas que se avecinan estabas pensando en hacerte un cambio de look y de colorarte estaba entre tus posibilidades pero te daba miedo por todo esto que hemos comentado ya os hemos puesto sobre la mesa las soluciones que podéis tener para lucir un cabello decolorado y bonito aprovechando que hoy es el black friday os vamos a dar un 50 por ciento de descuento en nuestra web con el código black que sólo estará activo hoy para los seguidores de nuestro canal así que aprovechad para comprar todos estos productos y todo lo que se os antoje de nuestra web porque la tenéis a un 50 por ciento de descuento espero que os haya gustado el vídeo de hoy ya sabéis que nos podéis seguir en las redes sociales en instagram arroba tvc barra baja herde y en facebook una semana más muchas gracias por seguirnos y hasta luego